Momento para nuestros saludos habituales, para Susana Castro, buenas noches, soy Fana del Noti, quiero y si podés saludar a mi hija Azul, son los más, un besote, bueno muchísimas gracias por la buena onda por supuesto, tenemos algunos saludos más, Paquito Mayorga de Salta, bueno Paco Mayorga les manda un abrazo muy grande, su cumpleaños, Alexander Gabriel Palacios, cumple 7 años, Guillermo Palacios de Santelmo también quiere festejar esto, por supuesto les mandamos un beso enorme y Elisa y Lucía también quieren que las saludemos a través de Diario de M8.